Piti, ¿cómo les fue el día de hoy? ¿A quién entrevistaron? No sé si tengamos las declaraciones. Adelante, Piti, con el reporte del segundo día de pretemporada. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De qué se entraron? ¿Quién es la segunda baja? Bueno, sexta. Sexta baja, mejor dicho. Tercera oficial. Cuarta extraoficial. También es extraoficial. Adelante, Piti. Extraoficial también. Buenas, buenas tardes a todos. Sí es extraoficial porque entra en este grupo de jugadores que todavía tienen contrato. Es el D2 López, Raúl. Ya no entra en planes de Nacho Ambriz. Se había dicho en todo este tiempo que cuando queda eliminado Santos... Es más, desde la llegada de Nacho Ambriz se especulaba que el D2 no iba a entrar ya en el futuro de Santos Laguna con Nacho por lo que se había vivido antes en Toluca. Hoy se confirma esta noticia. El D2 queda fuera de Santos Laguna, pero otra vez, tiene contrato, van a intentar colocarlo en otro equipo, prestarlo o si bien otro equipo lo compra, pues se va. Entonces, el D2 es el otro jugador que queda fuera de Santos Laguna. D2 López, entonces. D2 se suma a este grupo de la Ju, de Yair, de Osejo. Y decías bien, Piti, porque todavía está si va a haber o no esta famosa liga de expansión con participación de Santos. Exactamente, ese es un tema que está pendiente. Está la liga de expansión, se va a fusionar con todos los equipos Sub-23 de la Liga Mexicana, van a ser una liga. En teoría, esa es la idea, pero todo esto se va a confirmar después de la final en la Junta de Dueños que se va a llevar a cabo en la Federación. Entonces, ahí van a decidir si va o no esa liga y a lo mejor esos jugadores que no van a poder colocar en otros equipos van a tener que jugar ahí en la Sub-23. O sea, sí se pueden llegar a quedar en institución, pero los mandarían a la Liga de Expansión. Oye, Piti, mencionabas también que se incorpora el Chapito Gutiérrez desde el día de ayer, ¿no? Luis Gutiérrez desde ayer ya está haciendo las pruebas de pretemporada. Lógicamente, ayer no lo pudimos ver porque el grupo que le tocó en la cancha 5 del TCM eran a los porteros y a los defensas. Hoy les tocó a los delanteros... No, perdón, perdón, déjame corregir otra vez. El grupo de ayer fueron los porteros y delanteros. Hoy les tocó a los defensas centrales y laterales. Y, lógicamente, mañana tentativamente van a abrir nuevamente los entrenamientos y van a estar ahí los mediocampistas. Y ahí va a estar Luis Gutiérrez, jugador que estuvo con La Paz en la Liga de Expansión. Se dicen buenas cosas con él. Desde que estaba aquí en Santos Laguna, se le veía un juego característico como el de Gorriarán, chaparrito fuerte que iba, venía, jugaba y hacía pases. Y ese es uno de los que también podría tomar parte de esta pretemporada con Santos Laguna y también podría llenarle el ojo a Nacho Ambriz. Y otra vez, si no, podría estar en esa posible liga donde se va a funcionar la expansión con la Sub-23. Es que también, Javier, al final, la pretemporada no solamente sirve para preparar, acondicionar físicamente a los futbolistas, sino también para que Nacho se dé cuenta, sobre todo con los juveniles, a quién va a considerar más que a otro. Sí, por ejemplo, este caso de Gutiérrez, que tuvo ese trajín en el Atlético de La Paz, tres torneos, pues le va a servir a Nacho para darse cuenta. No, si es un futbolista que le puede servir, porque recordemos que está Mariscal, que está Aldo López, que está Alain Cervantes, es el caso de Pedro Aquino, entonces supongo que en caso de que Gutiérrez llegara a tener un nivel por encima de estos, pudiera ser tomado en cuenta. Si no, está ahí la Sub-23, que seguramente Santos va a tener muchos elementos que estén fuera en otros equipos o que ya no entren en planes del primer equipo. O que también puede salir al Atlas, eso es otro también.